Partido Parejo ¡Un parquero que se viene! ¡Eddy Chico! Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Qué buen servicio lo deja de cada gol! Ahí va avanzando por la línea de Cal. ¡El Sharaway! Y el portero que salva el arco. ¡Gioffrey con Dogbia! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Noinggolan! ¡Sico! Ahí va, habilitado para definir. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Noinggolan! Estos aficionados no quieren perder el... ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! Gracias.